Música Bueno, si bien es cierto, ahora los operativos que estamos realizando ya es de manera más conjunta con la invitación y la participación de personal, los inspectores de la Municipalidad Provincial de Escope pues ahora el trabajo va a ser más coordinado ya los operativos que hemos venido realizando nosotros mismos, lo que es la Municipalidad de Chicama pues lo hemos venido haciendo constantemente, pero a falta de aún todavía persistir con algunos vehículos de no registrarse en asociaciones, de no sacar tarjeta de vinculación de no hacer su trámite de licencia de conducir, cuando ustedes saben de la campaña que hemos hecho en el mes de mayo o sea prácticamente le hemos dado tanta la facilidad de bajar el precio a 10 soles hacer la campaña de licencia, pedirles que por favor vayan a inscribirse en una asociación aún así no haciéndolo, entonces ahora sí estamos saliendo con la Municipalidad Provincial de Escope en hacer estos tipos de operativos ¿Van a ser coordinados continuos? Sí, van a ser coordinados Hace poco también hemos estado trabajando el día sábado y en la mañana con la Gerencia Regional de Transportes los inspectores regionales, en la cual no solamente estamos abocados a lo que es Modo Taxi sino también contando con el apoyo de la provincia y la Gerencia Regional de Transportes también lo que es los vehículos M1, M2, M3, taxis, autos colectivos y buses que sigan cumpliendo con sus normas de salubridad que tienen con su documentación en regla para que tanto los usuarios tengan la seguridad de viajar en su vehículo entonces ahora nos estamos expandiendo más y acá estamos con la presencia también de los inspectores de la escopia Estamos aquí en un operativo en conjunto para combatir la informalidad ya que se viene haciendo diariamente conforme dice acá mi compañero que desde el día sábado estamos en conjunto con la región estamos haciendo el operativo para poder fiscalizar y ver que todos anden con su documentación en regla y sobre todo para combatir la informalidad ahorita estamos apoyando con cuatro inspectores conductores que le están faltando, le falta la licencia conductores que no tienen la foca vigente que es lo primordial, tener su seguro de vida y manejan sin portar su licencia de conducir que es lo más peligroso conforme dice mi compañero han hecho campañas y a lo cual no se han acercado ellos mismos a poder averiguar y poder hacer su trámite sin embargo siguen manejando sin tener su licencia de conducir y eso de ahí es un poco penado Casualmente en este operativo nos está acompañando un presidente vamos a salir con todos los presidentes si bien es verdad con el señor Edward Aguirre con el señor William Ramírez con el señor RAL que son de acá prácticamente los tres presidentes de asociaciones estamos saliendo con ellos estamos saliendo con ellos estamos también saliendo con la compañía de los subprefectos para las garantías para que esto se dé de que prácticamente está haciendo un trabajo bien no está haciendo un trabajo prácticamente con abuso de autoridad si bien es cierto el día de hoy han caído ya cuatro menores de edad entonces eso es lo que estamos tratando de hacer de erradicar la informalidad de evitar que ocurran estos tipos de accidentes y lamentablemente pues la irresponsabilidad aún todavía continúa les pedimos que por favor todas estas personas que están cayendo en los operativos les pedimos cada infracción mira no lo hacemos por de repente por hacer operativos y hacer recaudar flondos eso es lo que no hacemos porque si no lo hiciéramos todos los días lo que tratamos de hacer es que por favor se formalicen si una infracción te cuesta casi 110 soles o 60 soles o 40 soles eso te puede servir para tu formalidad para sacar tu licencia para inscribirte en una asociación entonces de esta manera si no entiendes de la mejor manera de repente esta es la única manera que estoy ahorita prácticamente trabajando en lo que es en conjunto con la provincia y la gerencia regional muchas gracias gracias